El género femenino dentro de la música cristiana urbana ha salido a flote y es que las mujeres en muchos contextos de la vida han reprimido su voz por las fuertes señalizaciones de las que han sido víctimas por mucho tiempo. Sin embargo, han podido superar cada barrera para alabar a Dios a través de la música. Estas son las cuatro raperas más influyentes en el género urbano cristiano. Lizzy Parra Lizbeth Margarita Plata Parra es una cantante cristiana dominicana de trap latino nacida en Santo Domingo. Sus padres son ministros ordenados. Estudió en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios y fue líder de jóvenes en su congregación. Inició su carrera en 2010 como parte del grupo urbano La Asamblea. Tres años más tarde, debutó como solista en su primer disco de estudio titulado Esperar en Ti. Parra recibió gran popularidad con su participación en la canción por un like con Redimidos y Ángel Brown. Esta canción obtuvo 13 millones de visitas en YouTube. Fue nominada y galardonada en numerosas ocasiones en los premios El Galardón. Lizzy es considerada como una de las artistas con más proyección en el escenario musical cristiano dominicano. Es conocida como La Pastora, ya que también predica el evangelio mediante su pastoreo. Cabe destacar que Lizzy se casó recientemente y que junto a su esposo dirigen a los jóvenes en la iglesia. Su discografía cuenta con álbumes como Terreto, Hope y Carácter. La Noe. Noemi Martínez, una dominicana con una originalidad persistente. Escribió su primera canción nada más y nada menos que a la edad de 12 años. Cabe destacar que en su familia la música se lleva en la sangre. Y pone en manifiesto que de sus hermanas ella era la que no tenía tanto talento, pero eso quedó en el pasado, ya que es una de las exponentes en el género. Empezó rapeando en un grupo, luego pasó a formar parte de Aposento Alto, uno de los grupos más grandes de República Dominicana. Donde empezaron 12 jóvenes y luego se redujeron a 6 para más tarde solo contar con 4 donde perduraba Noemi. La Noe nació en el evangelio donde sus padres y hermanos no aceptaban escuchar rap cristiano. El grupo Aposento Alto presentó su primera producción discográfica titulada Aprecio de Sangre en 2007. Hasta el día de hoy cuentan con 4 producciones y 2 mixtapes. Su disco más reciente fue lanzado en 2016 y se llama Almas. Aunque Aposento Alto se haya desintegrado como grupo, se resalta que hoy en día cada uno de ellos está realizando proyectos individuales como la Noe. Y que siempre siguen utilizando el nombre de Aposento Alto, ya que el grupo se lleva en cada uno de ellos. Entre los álbumes más conocidos de la Noe se encuentra Querdicajas y De Donde Vengo. Sara la profeta. Sara Patricia Luciano es una cantante del género hip hop que nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es conocida en el medio artístico como Sara la profeta. Inició en 2004 cuando el rap cristiano no era bien visto en muchas de las iglesias. Es considerada como la primera rapera cristiana ya que fue el primer proyecto de música cristiana femenino en República Dominicana. En el 2005 lanza su primer álbum musical eligiendo este género con el objetivo de llegar a la juventud quienes son más afectados de forma positiva con sus letras. Este álbum que solo llevó el nombre de la cantante Sara presentó 11 temas musicales. Actualmente Sara tiene 17 años de ministerio contando con álbumes como Vanidad, Siempre en Ti y Sara. Eva Nova. Una joven que nació en un lugar cristiano. Cabe destacar que es hija de pastores. Sin embargo hubo un momento en su vida en el que dejó a Cristo. No fue hasta su juventud que volvió a los pies de Jesucristo. Decidió comenzar a rapear pero en el mundo secular. Cuando volvió a la iglesia decidió utilizar su talento para Dios. La trayectoria de Eva Nova viene comenzando. Sin embargo está logrando llevar el mensaje de sus letras a muchos jóvenes. Quienes han logrado compartir talento con Lizy Parra, la Noe y Sara la profeta. Entre muchos más ministerios. Resaltando que las cuatro raperas cristianas antes mencionadas forman parte de República Dominicana. Esperamos que sean más las jóvenes que decidan alzar su voz y poner su talento al servicio de Dios. Y que así se pueda alcanzar cada vez más el evangelio en la humanidad. Gracias a ellas el género urbano cristiano ha demostrado que no se necesita ser hombre o mujer. Para transmitir mensajes positivos que nos ayudan a encontrarnos cada vez más en el camino de Dios. Si has escuchado alguna canción de ellas déjame en los comentarios la que más te ha gustado. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.